A sus órdenes Subiendo la vía pública En el juzgado cívico Y paga usted su multa Entonces aquí los vecinos Decían que ponían los conos Por la obra que está acá arriba Tienen una obra Y no les preocupa el peatón Les preocupaban los coches Que no se fueran a Perfecto Que no se fueran a A lastimar los coches Dicen ¿El qué? Sí, pero necesitan poner Otro tipo de protección no conos ¿Tiene usted su manifestación De obra pública? ¿Su permiso de construcción ¿Lo tiene o no? Tenemos una cinta ¿Tiene su permiso de construcción? Porque ahí les dicen Qué tipo de medidas de seguridad Tienen que poner Que no son conos Tienen que poner tapeales Andamios Algún tipo de De protección más profesional No conos, ¿no? Es por los carros Vale Gracias Entonces es Un tema de la obra pública Ponen conos Para proteger los carros Y el peatón Pues pasa entre Entre los conos Y los carros ¿No? Todo mundo usa conos El cono Es el instrumento universal El cono sirve Para proteger A las personas De las obras públicas El cono sirve Para darle oxígeno A los adultos mayores ¿Cómo es este espacio público? ¿Es un punto de vista legal De la delegación De recuperación de espacio público? Sí Sí, una queja Para que abran Sí Entonces decíamos El cono Pues tiene muchas facilidades Vamos a ir armando Ya un compendio De excusas De para qué sirve El cono urbano ¿No? Muchísimas Y diversas aplicaciones Tiene el cono Pero En resumen Los conos salvan vidas Eso es lo Lo importante destacar El cono Es un instrumento De supervivencia Que yo creo que A partir de ahora Los alpinistas Lo van a tener que llevar A sus expediciones El cono Buenas tardes señora Hola Hola Oye Mire yo Pongo las piedritas allá No porque no quiero Que se estacionen Se pueden estacionar Y todo Pero eso no es una piedrita Es un cubetón de cemento Con cadenas Y candadotes Pero miren La otra vez Me doblaron mi arbolito Me quitaron mis piedras Sí Es lo único que yo tengo Yo no me molesto Porque se estaciona En la calle libre Y todo Pero Ay no se lleven Mis piedritas Que son ahí La otra vez Me doblaron mi arbolito Sí Todo lo que utiliza La vía pública Nos estamos llevando Todo Todo Si quieres sacar al marido Una vez aviéntelo Para afuera Ah bueno Pues ese ya se salió Dígale que se haga el dormido Y lo trepamos A la camioneta Sí verdad Entonces mis piedritas No Sus piedritas También nos vamos a ayudar Ay no Por favor Porque miren Bueno Quieren llevarse Pero yo por mis arbolitos ¿Cuáles arbolitos? Esos miren Es más Hasta me pusieron dos A ver ¿Esos son piedritas? No Esa no es la de usted ¿Esa no es la de usted? No Es un piedrón Ya ve como no se la llevan Otra vez pasaba No se la llevaron Ay no Vamos a darle la piedrita Vamos a traer un marro Para Un marro Voy por la camioneta Para traer esa piedrita Bueno pues también Vean las piedritas Ahí está la camioneta Sí Para echarla para atrás ¿No? Acá hay un piedrón Acá está otro Y pues las famosas cadenas ¿No? Sí Aquí están cortando Con las cizallas ¿Hay una qué? Hay un negocio ahí Como de fiestas Y con tiros Ah Y bueno estamos aquí En la Venustiano Carranza Ya llevamos Prácticamente Un camión lleno Ya descargamos La La Amarok Y vamos ahorita Por la piedrita Con la camioneta Está ahí adelante La piedrita Víctor Y aquí también Un vecino Dejó un tronquito Miren el tronquito Que dejó Y nos ponen Chingadritos En la calle Son cosas Muy pequeñas No No son relevantes Unos piedritas Unos tronquitos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Seguida se mueve el tronquito Creo que lo están moviendo Sí Por otro lado En la colina de Moctezuma En la primera sección Sí Hay bastantes ¿Por qué no te vienes a ayudarnos? Bueno voy a ir al banco Y vamos Órale Órale Vete Para que nos ayudes ¿No? Voy aquí al Banorte Órale Aquí vamos a andar Sí es importante Todo el mundo tiene Este don De director técnico Todo el mundo Sabemos dirigir la orquesta Pocos son los que les gusta trabajar Entonces también Cuando escriban Pues propongan Dónde ir Pero pongan Las manos primero ¿No? Porque Directores técnicos Sobran en México De gente que dice Cómo hay que hacer las cosas Hay que ponernos En acción Me escriben En Twitter Arroba Arne MX Arman su brigada Y programamos una jornada Para poder Venir ¿No? Con el marro ¿No? Vamos a subir la piedrita Bueno Vamos a partir la piedrita En dos No puede la cargar Cuidado señor Ahí está ¿Usted está de acuerdo? Aparece que No es de que estemos de acuerdo No es de ley Oiga Y bueno ¿Y por qué no abren los retornos? Porque ese carro Vive allá atrás Y vienen Y tiene una semana ¿Sabe qué pasa siempre? Que el que viola la ley Nos dice que tenemos que hacer después Sí, ¿verdad? Solamente aquel que cumple Con sus obligaciones Solamente que cumple con sus obligaciones Puede decir que hay que hacer después Sí, ¿verdad? Cumpla Y luego ya usted nos dirige La orquesta, ¿no? Ah, bueno Me parece muy bien Muy bien Vamos a llamarle Lady Mozart O lo que sea Lady Von Karajan, ¿no? La directora de la orquesta Ya ha partido la piedrita La señora En muchos pedazos Sí, esto también ocurre Con mucha frecuencia Y el gandai ahí Siempre va a encontrar Una gandai mayor, ¿no? Y por qué no se lleva El meteorito Y por qué no se lleva Nos mandan a recoger Otra camioneta Estoy cuestionando ¿Otra camioneta? Ahorita Ahorita El señor está diciendo Que él le pone Ah, perfecto Los vecinos también Con otra cubeta Ah, usted nos va a ayudar Con otra camioneta Pues otro vecino aquí Que se va a sumar ¿Verdad? ¿Cómo se llama usted? Alejandro Alvarado Don Alex Sí, es que Bien, aquí estamos Estamos contribuyendo Vale Pues otro vecino Que va a apagar Otra camioneta Y vamos a llevarnos El tronquito, ¿no? El tronquito ¿No, Víctor? Ahora vamos El El tronquito Y así ocurre Siempre en estas En estas brigadas Del poder Antigandalla Pues mucha gente Reclama Pero son más Los que se suman Los que Los que quieren ayudar Los que quieren Contribuir a A este proyecto De liberar calles Y se van sumando Vecinos Estamos aquí En la Jardín Balbuena Junto al aeropuerto De la Ciudad de México Recogiendo Mueles mostrenques Vamos ahora Por la Por el tronquito Una palma Una palma Muy bonita Aquí está Hulk Oye, cuéntanos De tu nombre A los A los A los periscoperos Me llamo Repsol Repsol Pero es R Es abreviación Mal hecha De revolución social Así te puso tu jefa R S O Rep de revolución Sol De social Pero tendría que ser Sock Repsock Le voy a hacer Social Con falta de ortografía Con falta de ortografía Aquí estamos Apoyando A la ciudad Está Repsol Ayudando aquí Así le puso Su padre Me contó Desde el principio Que le había puesto Revolución social Pero con F Y si aparece Su acta Nacimiento Como Repsol Súper vecino Y súper colaborador No ser No ser No ser Manchados A mí me pusieron Narni No digo nada Vamos a cargar El tronquito Entre todos Carne sin ceo Como decía El otro vecino Carne sin narni Vamos a echar La camarita Muchísimas operaciones Aéreas Aquí Todo el tiempo Se oye El vuelo Del avión Bueno Vamos a cargar Esta chiva Voy a desconectarme Para poderles ayudar Un tronquito Que dejaron En la calle Bueno Me desconecto De la ciudad De México En tu casa En los periscopeos Hasta más tarde Hasta más tarde